FITU Ok hermano, entonces está bien, que Dios me lo bendiga hermano, hermana que Dios me lo bendiga y así como ellos vinieron a FITU y si usted tiene un problema de inmigración, un caso criminal o un problema laboral, por favor venga a FITU y comuníquese aquí con nosotros, que nosotros los profesionales estamos para servirles, que Dios me lo bendiga a todos, hasta pronto. Jesucristo es el poder de los cristianos y FITU es el poder de los inmigrantes, llámenos para informes al 713-839-7220 y no se olvide de preguntar por Rey y a nivel nacional e internacional llame gratuitamente al 1-888-839-7220. FITU, el poder de los inmigrantes. Les saluda el doctor José Benítez, presidente de Vedasa Group. Vedasa Group ya está comprando y vendiendo solares en Centroamérica, en México y en todo Texas y como nosotros triunfamos, queremos que usted triunfe también. Llámenos a los teléfonos que están en la pantalla para decirles cómo usted debe de triunfar, vendiendo su propiedad o comprando su propiedad. Un poquito de América, cómprelo con Vedasa Group. ¿Tuvo un accidente de auto? ¿Necesita ver a un doctor y no puede trabajar? Yo estoy aquí, para ayudarte. ¿Tiene problemas legales? ¿Está seguro que conoce sus derechos? ¿El seguro no quiere pagar? Yo estoy aquí, para ayudarte. ¿Accidente de trabajo? ¿Chocó con un camión de 18 ruedas? Llame a Frederick Dick Kelly, su abogado de confianza. Con más de 20 años de experiencia ganando casos como el suyo. Llame al 713-780-0530. Nuestros servicios cubren todo Texas. Llame gratuitamente al 1-866-625-9334. Frederick Dick Kelly es su abogado de confianza. Gracias, hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté con ustedes, con este subprograma, La Voz del Inmigrante. La Voz del Inmigrante, auspiciado por FITU. FITU, Federación de Migrantes y Trabajadores Unidos. Y aquí estamos, como todos los días. Saludos para toda la comunidad centroamericana, especialmente aquellos que vienen de Honduras, Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Costa Rica. Saludos para los cubanos, saludos para los colombianos. Mi hermano, estuvimos nosotros de vacaciones. Estuvimos un mes fuera de nuestras oficinas. Y les decimos unas cosas. Teníamos más de 30 años que nosotros no visitábamos para estar una Navidad, especialmente en nuestro país, allá en Honduras. Encontramos un país que verdaderamente hay un por ciento de la población que quiere salir para adelante, quieren echar para adelante el país. Pero la verdad, hay un diseño, hay un diseño que está diseñado con una burocracia que es para engañar y es para conllevar a depender de otros países. Yo creo que ya nosotros, en el 2019, ya creo que ya debemos de olvidarnos de seguir pensando que tenemos que depender de la inmigración para poder recibir remesas y seguir sobreviviendo por ese rubro. Mi hermano, la solución no está ahí. Estuvimos en San Pedro Sula, estuvimos en muchas partes de Honduras. Pero déjeme decirle, San Pedro Sula es una ciudad que está creciendo y está creciendo por bien. Pero está creciendo con una desorganización que verdaderamente es lamentable. Primero tenemos que comenzar a educarnos nosotros. Nosotros, como los ciudadanos del país, tenemos que educarnos. Educarnos en qué, la manera de manejar nuestros coches, la manera de ir en nuestras motocicletas, la manera de caminar por las calles, porque verdaderamente es un peligro. Es un peligro cuando uno está manejando un carro allá y uno quiere obedecer lo que se llama las leyes de tránsito. Allá en Honduras observamos muchas cosas que verdaderamente da mucho que desear ahora en este tiempo. En el sector bancario nosotros observamos, señores, que hay una parte muy equivocada. Y es cuando estas personas tienen que hacer fila afuera, afuera del banco, para poder ingresar al banco a hacer sus transacciones bancarias. Hermano, da pena ver a estas personas bajo el sol, en el calor y exponiéndose al crimen. ¿Por qué se exponen al crimen? Porque están en la calle. Están en la calle haciendo fila. Eso conlleva a que un ser humano criminal los mira, que van a hacer transacciones bancarias y obviamente afuera los pueden esperar para luego cometer un crimen en contra de ellos. Este es un llamado que le hacemos a las autoridades bancarias de Honduras de que sea una práctica equivocadísima, poner a la gente afuera a hacer fila. Si tanto dinero que ganan, si tantos dividendos que ganan, ¿por qué no le pueden preparar una sala para que la sala de espera sea dentro del banco? Señores, es un bochorno que nosotros en Honduras, a estas alturas, sigamos viviendo de esta manera. Hay que tener vergüenza. Hay que tener pudor. Yo no le llamaría a ustedes los padres de la patria. ¿Por qué no se les puede llamar a los padres de la patria? Porque son una vergüenza para todo el país. Verdaderamente, ¿cuánto dinero se gastó en el diálogo? Y al final quedaron en cero. Señores, ya es tiempo que los periodistas en Honduras comiencen a litigar, a preguntar por lo que deben de preguntar. Las preguntas que verdaderamente les puede doler a esta gente. Hermanos y hermanas, déjenme decirles que nosotros corrimos el país. Corrimos el país. En San Pedro Sul ahora es muy difícil encontrar a una persona que le vende una baleada. Es muy difícil. Y cuando encuentro una baleada, la encuentro con un precio que vale más de 100 lempiras. Y si usted traduce 100 lempiras, una baleada simplemente con frijoles, se da cuenta, mi hermano, se da cuenta, mi hermano, que 100 lempiras, al traducirlo al dólar, sume cuántos dólares cuesta. Pero no la va a encontrar. Y si la encuentra, es mal hecha. En Honduras nada es barato. Nada es barato. ¿Pero por qué? Porque nosotros, especialmente nosotros, nos hemos dejado de que esto llegue hasta un sin control. San Pedro Sul no tiene independencia autónoma. No queremos independencia, pero queremos autonomía bancaria. Queremos autonomía de todo. Yo personalmente, cuando quise hacer una transacción en un banco en Honduras para comprar una propiedad, resulta que me sale en el teléfono una licenciada, una abogada, pero que esté en Tegucigalpa. Yo estoy en San Pedro Sul. ¿Qué yo tengo que hacer con una persona que esté en Tegucigalpa y yo en San Pedro Sul? ¿Por qué nosotros en San Pedro Sul tenemos que depender de los capitalinos para hacer cualquier transacción? ¿Por qué nosotros en Honduras, en San Pedro Sul, no hemos podido elegir a un presidente que verdaderamente sea de San Pedro Sul para que mire los problemas de Honduras, para que mire los problemas de la costa norte, aquellos que venimos de Atlántida, de Lloro, de Cortés, ¿cuándo vamos a elegir un presidente en San Pedro Sul? Para que mire los problemas de San Pedro Sul. ¿Por qué tenemos que depender de Tegucigalpa? Mi hermano, Honduras sigue siendo Honduras. ¿Honduras tiene con qué? Pero verdaderamente las personas que están administrando el país lo están llevando por un lado equivocado. Y les voy a contar una anécdota. Cuando nosotros veníamos de Comayagua, San Pedro Sul, la, el, 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 el guiador del chip que tenía la compañera mía, que un saludo para ella, que se portó muy bien, y lo dicho sea de paso, quedé muy enamorado de ella, pero no le voy a mencionar nombre, el gallo tapado. Señores, nos equivocamos por una calle que íbamos llenos de piedra cuando veníamos de Comayagua. Porque yo hice una gira, estuve por allá por Santa Rosa de Copán, estuve por allá por, estuvimos por varios lugares, pero ya cuando venimos de Comayagua a San Pedro, lo metimos por un desvío que no debíamos, y estaba todo lleno de piedra. Es lo mismo. Por ahí es donde están yéndose los políticos y los grandes empresarios en San Pedro Sul, las señores. Da pena, cuando nosotros vamos, que en un mes fuimos a enterrar a un Rafael Ferrari, a un Jaime Rosenthal Oliva, que fueron personas que verdaderamente trabajaron por el país. Pero que yo me estoy dando cuenta que esta juventud que está viniendo, estos empresarios que están viniendo, ya no tienen la casta de los que tenían nuestros abuelos. Da pena que en San Pedro Sul, nosotros también todavía tengamos que depender de Tegucigalpa para hacer nuestras transacciones. Da vergüenza. Señores, da pena. Da pena que en San Pedro Sul todavía usted no puede encontrar a un restaurante decente para comer. Da vergüenza. Da vergüenza. Da vergüenza que nosotros queremos decirle al mundo que queremos traer el turismo, y en Honduras hoy lo queremos hablar desde Roatán. Cuando tenemos buenas playas en Tela, buenas playas en Cortés, lo que a nosotros nos hace falta es un poco de organizarse. Señores, díganme ustedes a mí, si Honduras tiene bellezas naturales por A o por B, el punto es que estamos mal organizados. El punto es que todos se lo dejamos al otro, y el uno va con el otro. Señores, ¿para qué están las corporaciones municipales? ¿Para qué están las cabeceras departamentales? ¿Por qué cada departamento en Honduras no puede tener autonomía? No estamos hablando de independencia, estamos hablando de autonomía. ¿Por qué depender de Tegucigalpa para todo? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que depender? Imagínense si nosotros en Texas tendremos que estar yendo a Washington para arreglar todos los problemas que tenemos que arreglar. Señores, aquí en Estados Unidos, cada estado tiene su propia autonomía, y eso es lo que se debe de hacer en Honduras. Dale a cada departamento su propia autonomía. Dale a cada departamento su propia libertad. Y Tegucigalpa que administre lo que tiene que ser el gobierno central y los otros que administren lo que tiene que ser el departamento de Morazán. Pero eso de estar dependiendo de allá, señores, yo no lo veo claro. Yo no lo estoy viendo muy claro. Una agencia bancaria, si tiene sucursales en San Pedro, en San Pedro tienen que tener su equipo de trabajo, y otro equipo de trabajo en Tegucigalpa, y otro en Seima, y otro en Cortés, y wherever. Pero usted no puede estar dependiendo de un equipo de trabajo que está en Tegucigalpa y usted está haciendo transacciones en San Pedro. Señores, la empresa privada, nosotros tenemos que organizarnos. No podemos nosotros tener un parque veicular cuando está todo desorganizado. No hay señalamientos de las calles. Ahí es un peligro manejar de noche porque la gente transita por el medio de la calle y uno sin verse cuenta puede golpear a un ser humano. Esto, quiero que sepan que no es una crítica. Esto llega desde el profundo de mi corazón para Honduras porque lo quiero mucho. Pero verdaderamente, yo salía del país hace 40 años, más de 40 años, y he regresado a un país donde verdaderamente hoy por primera vez estuve un mes dando vueltas solo para observar el país. Y lo he observado que lo que no queremos en Honduras, una mayoría de gente, es no trabajar. Eso de las caravanas es verdaderamente, hay necesidades en el país como hay necesidades en todas partes del mundo. Pero verdaderamente es que nosotros allá no queremos trabajar. Mire, yo llego y pido un desayuno. El desayuno más barato de los que yo miré en Honduras cuestan 150 lempiras para arriba. Si usted suma 150 lempiras, ¿cuánto es? En dólares, usted se va a dar cuenta de que ya es un dinero, es un dinero porque yo ahorita acabo de desayunar aquí en un buen restaurante y lo que yo pagué fueron 8 dólares. Por el desayuno. ¿Ok? Ahora usted súmelo, ¿cuántos son 8 dólares? Al cambio, en lempiras. Pero donde yo fui a desayunar, donde iba a desayunar mucho, pero ¿cuál es la situación? La situación es la siguiente. A mí no me importa pagar por lo que me voy a comer, cualquier precio que sea, porque nosotros tenemos aqueo que se dice que los gustos se pagan, pero lo bochornoso es que a uno le llevan, le llevan el café, el café se lo llevan hasta después de 30 minutos, que usted está sentado ahí en la mesa. ¿Ok? Y luego cuando usted se sienta, le traen el café y después viene el desayuno por allá y luego usted se olvidó de la mesera porque no apareció más por las mesas, tiene que andarla buscando por todo el restaurante. O sea, ¿eso qué significa eso? Eso significa que en Honduras no hay, no hay. Yo no entiendo cómo es que dicen que existen escuelas de hotelería si a estos dueños de restaurantes o managers de restaurantes no se les enseña ética de restaurante, no se les enseña educación de restaurante. Para trabajar en un restaurante hay que aprender a caminar dentro de él. Porque si usted tiene una mesera y hay cuatro clientes comiendo, la mesera no puede estar en la cocina testeando. La mesera tiene que estar al frente de esos cuatro clientes para observarlos porque uno con una señal ya tiene que venir. ¿En qué le puedo servir? ¿Qué necesita? Entonces, mi hermano, es bochornoso que nosotros todavía estemos queriendo traer turismo y verdaderamente nos da vergüenza. Señores, por favor, no queremos trabajar. No queremos trabajar. Y lo otro que observé fue que no solo en los restaurantes, en todos lados, cocinan malísimo. Cocinan malísimo. ¿Ah? Da pena. Señores, dos veces fui a querer comer en el Hotel Sula, en San Pedro Sula, y verdaderamente dejé toda la comida allí en la mesa. No la pude probar porque mi estómago no me daba para comérmela. No tenía ningún tipo de sabor. Yo no me recuerdo si les podría decir que sería mejor la comida de un hospital porque nunca he estado en un hospital en mi vida. Pero verdaderamente, yo les pedí, me acuerdo bien, un pollo rostizado y me lo dieron con un arroz amarillo, dice, acompañado de una ensalada, que la ensalada, ¿sabe qué es? Que le ponen dos pedazos de lechuga con un tomate y le tiran un poco de mostaza por encima, que eso ni tan siquiera yo lo pedí así. ¿Va? Pero así me salió. Pero cuando probé aquel arroz sin ningún tipo de sabor, aquel pollo rostizado, simplemente no le echaron ningún tipo de adobo, no le echaron ajo, no lo tiraron al... Señores, ¿y sabe cuánto valió el plato? 310 lempiras. Súmelo en dólares cuánto es. Súmelo. Luego fui a desayunar, que usted agarraba las tortillas, hermano, y usted las podía, podía ver el sol en ellas. Entonces le dije a la muchacha que si me podía agregar un poquito de queso, me dijo que era extra, que era una orden extra, que era extra, que era extra, no importa, pero es que es un bochorno, es un bochorno, verdaderamente, señores. Encontré dos o tres hichos que se come bien, pero verdaderamente nosotros tenemos que trabajar esa parte. De ahí me mudé para la parte del oriente del país. Bueno, les digo verdad, ¿para qué les cuento? ¿Para qué les cuento? Tuvimos que esperar dos horas para que nos sirvieran un plato de comida, ahí ya sentados en la mesa, y obviamente ya eran las 11 de la noche, y cuando comí pues luego tenía que enfermarme porque ya eran las 11 de la noche, y había pedido un steak. Ahora imagínense ustedes. Señores, esto no es risa. Señores, esto es una crítica para que nosotros aprendamos, para que nosotros aprendamos de que el turismo, ya sea que seamos hondureños o extranjeros, nosotros tenemos que empezar a trabajar esas áreas. No vayamos abriendo restaurantes por ahí, simplemente porque tenemos una hornilla y unas cuatro mesas, pero no tenemos ninguna ética de cocina. Señores, les voy a decir una cosa. En Honduras tenemos todo lo básico. Lo que no tenemos son gente innovadora dentro de los platos de comida. Honduras tiene pescado, Honduras tiene camarones, Honduras tiene pollos, Honduras tiene gallinas, Honduras tiene vacas, Honduras tiene toros. ¿Qué es lo que se necesita en Honduras cuando se habla de lo básico de un plato? ¿Qué es lo que no tiene Honduras? Díganme ustedes a mí. Ustedes como hondureños, yo como catracho les hago la pregunta. ¿Qué es lo que Honduras no tiene para poder presentar un buen plato de comida en una mesa? ¿Por qué cada vez que uno va a un restaurante y uno pide un robalo y el acompuñenamiento siempre tiene que ser tajadas verdes? ¿Por qué aquello de que no podemos hacer unos buenos vegetales cuando los tenemos? ¿Por qué aquello de que el pescado siempre tiene que salir frito? ¿Por qué aquello de que no puede haber un restaurante que usted pida un pescado que lo hagan al horno y que se lo traigan al horno como usted lo puede pedir en cualquier restaurante aquí en Houston? Yo no entiendo por qué no podemos nosotros aprender ciertas salsas. ¿Dónde están las escuelas culinarias en Honduras? Da pena, da pena, porque si nosotros queremos decirle a la gente que queremos traer, mire, yo pedí una sopa de gallina en Santa Rosa de Copán, mi hermano, mi hermano, da vergüenza, da vergüenza, porque yo para llevar a una persona que no sea hondureño a comer a un sitio así, a mí me da vergüenza, porque mi hermana allá en Tela ya me había dado de comer sopa de gallina y mi cuñada me dio de comer allá en San Pedro sopa de gallina. Oye, es sopa de gallina, pero la que me vendieron allí y yo me voy a decirle una cosa, el precio no cree usted que es barato, el precio no cree usted que es barato. Así que cuando a usted le diga, mire, este señor vino aquí solo para criticarnos, señores, aprenda de la crítica, porque la crítica es constructiva. Cuando a mí me critican mi oficina, yo aprendo de la crítica. Dejemos ya de sentirnos ofensivos, dejemos ya de que los están ofendiendo, vamos a aprender y vamos a trabajar. Y eso es lo que pasa. En Honduras no existen managers para que entrenen personal de restaurantes, porque también uno llega a los restaurantes y ellas están cuatro y cinco muchachas por ahí en un rincón hablando tonteras y se olvidan del cliente. ¿Por qué? Porque quizás son hermanas del dueño, quizás es la mujer de lo que sea, pero con todo y esto el cliente tiene que ser servido, el cliente tiene que entrar contento y salir contento del restaurante. Y una de las cosas más importantes que usted tiene que tener dentro de un restaurante son tres cosas importantes. Primero es la limpieza, segundo es la comida y tercero es el servicio. Si usted con esas tres cosas usted puede compaginar, entonces sea restaurantero. Si usted no puede trabajar esas tres cosas, señor, cierre su restaurante, pero no esté engañando a la gente. ¿Por qué? Porque la mala fama la acogen. Por eso usted llega a los restaurantes y la mayoría están vacíos. Ese es el mensaje que se le lleva. Yo quiero que sepas. Saludos a todos aquellos que son mis amigos en Honduras, especialmente en San Pedro Sula, en Tela, en Cortés, en Ceiba. No menciono nombres aquí porque realmente, pero sí les mando un saludo y les doy las gracias porque me atendieron muy bien. La pasé muy bien, aparte de todas esas críticas que les estoy diciendo, las pasé muy bien en Honduras. Pero déjenme decirles, hay muchas cosas que cambiar. Hay muchas cosas que cambiar y es fácil de cambiar. No hay que estar diciendo en Honduras no hay comida porque es mentira. Es una mentira. Honduras sigue siendo Honduras. El problema es que no queremos trabajar porque las calles siguen sucias, el parque está sucio. Yo no creo que no exista una corporación municipal en San Pedro para que saque todo ese montón de borrachos del parque y los mande a dormir a otro lado. Señores, lo que se necesita es un poco de vergüenza y decirles a los derechos humanos que vengan y miren eso y que lo limpien ellos. Pero usted no puede presentar en el parque central de Honduras, en San Pedro Sula, todo ese montón de cosas que están sucediendo. Vamos a limpiar el país, comiencemos a limpiarlo y a trabajar todos. ¿Me entiende? Nosotros sabemos perfectamente bien. Nosotros sabemos de que en Honduras se puede vivir, se puede vivir, pero tenemos que estar todos juntos. Aquellos que le llaman los padres de la patria tienen que tener un poco de pudor, un poco de profesionalismo, un poco de vergüenza. Ya aquellas personas que ya pasan de edad, señores, si usted ya pasa de los 65 años de edad, retírese, dele la posición a otro joven. No dejen que esa juventud, ese talento, esa juventud se salga del país. Porque hay gente que está en el Congreso todavía y ya tienen 80 años y estén saleando un salario. Señores, por favor, tengamos pudor, dejémosle chance a los jóvenes, salgámonos. Aquellos que ya sirvieron al país, que se alarguen a sus haciendas, atender sus nietos y que dejen a los jóvenes que conduzcan el país, quizá nos va a ir mejor, quizá nos va a ir mejor. Y usted, con la experiencia que usted tiene, quédese atrás de ellos para que lo ayude. Porque de esa manera estaríamos ayudando al país. Porque nosotros no podemos poner a ningún partido político por encima de la Constitución. Porque nosotros ya no podemos seguir diciendo que somos el país más pobre de Latinoamérica. Eso ya da una vergüenza lo que nos va a dar. Señores, si nosotros vamos a seguir con estas vergüenzas, entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Queremos construir un puente? Se lo venimos a pedir a Taiwán. ¿Queremos construir una escuela? Se la vamos a pedir a Holanda. ¿Queremos construir esto? Se lo pedimos a Estados Unidos. Ya paremos esa poca vergüenza. Agarre el ejemplo de Costa Rica. Agarre el ejemplo de Panamá. Agarre el ejemplo de Belice. Señores, por favor, nosotros en Honduras podemos, pero tenemos que soltar esa burocracia. Tenemos que comenzar a trabajar por el país y por todos, por todos. Ya basta con tanta corrupción, con echándole la culpa a aquel, echándole la culpa al otro partido, el otro partido al otro. Señores, todos tenemos que mirar por el país. Todos tenemos que mirar por el país. Y si miramos por el país, no vamos a permitir que venga una organización a decir que se va a hacer cargo de todos los hospitales de Honduras, porque eso es una mentira y una farsa. Es falso. Es falso que usted piense que una organización se va a hacer cargo del programa de salud de Honduras. Usted sabe que es falso. Usted lo sabe perfectamente bien. No lo engañen, que no me lo engañen diciéndole mentiras. Hermano y hermano, déjeme decirle, estamos en la oficina de regreso. Después de haber estado cinco semanas fuera de nuestra oficina, ya estamos de regreso. Y estamos ahí sirviendo. Si tienes un problema de inmigración, un caso criminal, un accidente de carro, te han demandado, te quieren demandar o te quieren deportar, tú quieres justicia, los teléfonos en la pantalla, mi hermano. Llámanos. Llámanos y verás que nosotros te vamos a traer justicia. Cualquier problema que tengas, tengo un grupo de abogados en mi oficina. Nosotros estamos ahí para servirte. Pero sabes que, créemelo, que todo este mensaje que nosotros tiramos en este programa es para que nosotros como hondureños o como catrachos, como yo soy, pensemos por el país, pensemos por la constitución del país y pensemos por nuestras generaciones que vienen. No pensemos por nosotros mismos. Si queremos el país, demostrémoselo. No lo digamos de boca porque los enemigos del país se pueden identificar. Pero hermano, déjeme decirle que cada uno de nosotros es responsable por todo lo que puede ocurrir cuando tú ocupas una posición del gobierno. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hasta pronto, hermanos. Adiós. FITU, Federación de Inmigrantes, Trabajadores Unidos, El Poder de los Inmigrantes. Ayuda en todo tipo de casos de inmigración como deportaciones, ciudadanías y residencias. También casos criminales como casos juveniles, DWI y casos sexuales. Y en casos civiles, divorcios, child support y custodia de niños. Y todo lo relacionado con posesión de casas, terrenos y fincas. Con más de 20 años trabajando para la comunidad hispana. Ok, hermano, entonces está bien. Que Dios me lo bendiga, hermano. Hermana, que Dios me lo bendiga. Y así como ellos vinieron a FITU y si usted tiene un problema de inmigración, un caso criminal o un problema laboral, por favor, venga a FITU y comuníquese aquí con nosotros. Que nosotros, los profesionales, estamos para servirles. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta pronto. Jesucristo es el poder de los cristianos y FITU es el poder de los inmigrantes. Llámenos para informes al 713-839-7220 y no se olvide de preguntar por Rey. Y a nivel nacional e internacional, llame gratuitamente al 1-888-839-7220. FITU, el poder de los inmigrantes. Les saluda el doctor José Benítez, presidente de Vedasa Group. Vedasa Group ya está comprando y vendiendo solares en Centroamérica, en México y en todo Texas. Y como nosotros triunfamos, queremos que usted triunfe también. Llámenos a los teléfonos que están en la pantalla para decirle cómo usted debe de triunfar, vendiendo su propiedad o comprando su propiedad. Un poquito de América, cómprelo, con Vedasa Group. ¿Tuvo un accidente de auto? ¿Necesita ver a un doctor y no puede trabajar? Yo estoy aquí. ¿Para ayudarte? ¿Tiene problemas legales? ¿Está seguro que conoce sus derechos? ¿El seguro no quiere pagar? Yo estoy aquí. ¿Para ayudarte? ¿Accidente de trabajo? ¿Chocó con un camión de 18 ruedas? Llame a Frederick Dick Kelly, su abogado de confianza, con más de 20 años de experiencia ganando casos como el suyo. Llame al 713-780-0530. Nuestros servicios cubren todo Texas. Llame gratuitamente al 1-866-625-9334. Frederick Dick Kelly es su abogado de confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!